El gremio de taxistas en Managua dicen sentirse anuentes a mejorar su servicio, sin embargo, aconsejan a no estigmatizar su trabajo ni esfuerzos. La realidad de las cosas es que se habla mucho de la calidad de los vehículos, ahora como que se ha estigmatizado lo que es el sector para todos, las chatarras, el mal vestido, los vulgares. Yo diría que aquí no hay satisfacción de ninguna manera, los de Zona Franca no están satisfechos con su salario, las clínicas provisionales, el usuario que busca salud no está satisfecho con la atención. Entonces, aquí nadie está satisfecho, sin embargo, hoy el hecho de que Uber no vende al país, todo se volca alrededor de que el taxista tiene que cambiar su situación y su forma. Sí, en eso estamos, pero esto no es asunto de un día para otro. Tenemos que reunirnos, ponernos de acuerdo, ponernos metas. Entre los avances que dicen ya están teniendo, se encuentra la revisión de récord policiales de los cadetes y mejoras en las flotas vehiculares. Ya eso se ha aplicado en relación al filtro que le llamamos nosotros cuando se solicita el récord de policía. Y la policía a nosotros nos ha dicho, a las cooperativas, a estos no lo sigan teniendo como sus trabajadores porque prácticamente tienen un mal récord. Entonces, aquí tendríamos que nuevamente hacer revisiones dentro de los que son los documentos para poder operar el servicio, que el récord de policía esté limpio la persona. Y alrededor de lo de la flota vehicular, nosotros como Fenicotaxi y Unicotaxi anualmente estamos importando 110 unidades con fondos propios. Y nosotros a nuestros asociados le estamos renovando la flota. Otros compañeros de otras organizaciones lo hacen con autolotes, con coreanos que están bien, y hacen su esfuerzo por renovar la flota también. Pero eso es lo que sucede, la estigmatización. El líder del sector taxistas, en reiteradas ocasiones, ha hecho el llamado a sus agremiados y colegas del volante a mejorar el trato hacia la ciudadanía. Informando en Noticias 12, Norman Loaiz y Gajirón.